La Universidad de la Salud es un proyecto innovador que surge de la iniciativa del gobernador de nuestro Estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, en crear un espacio de educación superior que amplíe la cobertura en este nivel para los estudiantes de Puebla y las regiones y que va a responder a las necesidades en salud de las regiones de Puebla y a nivel nacional. El gobierno del Estado hizo una inversión para hacer restauración, remodelación. Casi 6.000 metros cuadrados de intervención adaptaron espacios para aulas, aulas inteligentes, aulas que van a tener unas instalaciones para hacer la educación moderna. Los mejores laboratorios de ciencias básicas, los laboratorios de enfermería, los laboratorios de simulación. Se compró el equipo más moderno de simuladores de alta fidelidad. Son universidades que tienen una peculiaridad. Tanto la de la Ciudad de México como la de Puebla van a generar médicos de tipo general o médicos cirujanos, pero que tengan una alta vocación por la salud pública, la atención primaria por la salud, la epidemiología, toda la ciencia médica que normalmente fue olvidada en los últimos años. Médicos y enfermeras que puedan competir en el nivel nacional e internacional para hacer especialidades, maestrías, doctorados, hacer investigación y docencia. Este año arrancamos con las carreras de médico cirujano. Estamos también ofertando la licenciatura en enfermería y obstetricia que cuentan ya con validez oficial, que van a ser siete materias, de tal forma que tenemos nosotros 14 profesores de tiempo completo con los más altos niveles de calidad y competencias. La primera institución de salud en el país que surge durante la pandemia, que aprende que ya hay otra, hay que hacer otras formas de enseñar en salud en México y en el mundo. Con esa experiencia nosotros hemos transformado la educación en salud para hacerla más cercana a la realidad. Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro.